El campo se mueve. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa, CARVAC, expresó su profunda preocupación ante los proyectos en tratamientos en el Congreso Nacional destinados a reformar, ¿qué cosa? El sistema judicial. Lo firma de esta manera, por la libertad y la dignidad del campo. Esto en lo que se refiere a CARVAC, que fue recibido inclusive por Gustavo Poce, que se comprometió a trabajar junto al campo. Y yo me pregunto, por el lado de esta nueva entidad, Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Simiele, ¿qué piensa? ¿Qué agrega al respecto? Me parece que coincidimos completamente con CARVAC, coincidimos en un total de su pensamiento y además da la casualidad que así como el intendente Gustavo Poce recibió a esta entidad prestigiosa, 15 días atrás también recibió a nuestra entidad Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, yo pienso que por encima de las entidades agropecuarias, yo creo que una gran parte de la sociedad, no quiero decir que porcentaje, una gran parte de la sociedad ve estas medidas que se van a tomar, que se van a votar mañana posiblemente a favor o en contra, son medidas negativas, son medidas que producen un retraso muy grande en la Argentina. O sea que evidentemente vamos todos por el camino indicado, deseamos fervientemente que haya, se habla de una docena de diputados que posiblemente no voten, no voten, esa confusión. Realmente sería un enorme retroceso que el Congreso de la Nación firme esta ley, digamos, de la justicia o de la injusticia. Decían que había más de 110.000 firmas que avalaban el hecho de que no querían saber nada con que esto se produjera, cómo se va a hacer. Sí, tengo entendido que están en las 145.000 ahora, o sea que va creciendo constantemente, ¿no? Realmente no es ninguna sorpresa, si hubiera habido más tiempo hubieran juntado mucho más. Realmente, bueno, es una prueba evidente que lo del 18A es consecuencia de todo lo que está pasando. O sea que realmente acá la población se ha expresado. Todo llamaba la atención, uno contra el gobierno y otro contra la clase política dirigente argentina también. Es en general, tenemos que ser sinceros, la clase política nacional todavía le falta adecuarse, la población va adelante de la clase política. Y me parece que esto hay que tomarlo muy en cuenta. Y además, yo decía, en la apertura el campo se mueve, ¿no? Realmente estamos hablando de muchas cosas que están coincidentemente diciéndole, ojo, los estamos observando, no nos gustan ciertas cosas. Y la incorporación indudable de fuerza que tiene el periodo de Ángeles detrás, ¿no? Bueno, lo hablábamos hace pocos días. Además, una enorme satisfacción que de Ángeles haya sido convocado por fuerzas políticas. Es un dirigente prestigioso, un dirigente que así pertenezca a otra entidad de gran trayectoria. Y además luchador. Luchador. Y poco decíamos la semana anterior que probablemente, ojalá sea así, se repita lo del 2009, la incorporación de fuerzas distintas a los partidos políticos, la incorporación de fuerzas distintas a los congresos del país, llámese nacional o provincial, y por qué no también a los consejos deliberantes. Y yo en este aspecto quiero decir, bueno, mi deseo es, nuestro deseo es que se vaya viendo de cualquier partido político gente para incorporar de la fuerza productiva, de la fuerza industrial, y por qué no de la fuerza agropecuaria. La dirigencia agropecuaria está decidida y dispuesta a actuar hoy en día en la vida política nacional, provincial o municipal.